Bienvenidos En este momento vamos a ver como extraer los audios de un CD para exportarlos a formato mp3 Muchas veces nosotros tenemos CDs que no queremos que se dañen CDs muy queridos y apreciados Pero sin embargo queremos escucharlos Ya sea ponerlos todos en un reproductor mp3, en un UCB, para nuestros vehículos, etc. ¿De acuerdo? Sea cual sea la razón En este caso lo que necesitamos es el reproductor de Windows Media de Windows Ya sea Windows 7 o Windows 8, no importa la versión El proceso es el mismo Ya que tenemos nosotros en este caso el programa abierto Nosotros debemos ir al CD En este caso con el reproductor Y como verán tenemos 17 canciones Aquí por ejemplo antes de iniciar el proceso es importante que ustedes verifiquen la configuración Para entrar a esta configuración Nada más damos un clic en el botón configuración de CD En formato Verifiquemos que sea mp3 En calidad que sea la óptima Ustedes deciden que tamaño de texto quieren ¿De acuerdo? Bien Este botón Dependiendo de cómo esté la ventana Por ejemplo Aparece Con una pestañita De todas formas con la tecla AL ¿Sí? En esa aparece las herramientas Y opciones De configuración Y copiar las de música ¿De acuerdo? Muy bien Todas las canciones que vayamos extrayendo Se van a guardar en la carpeta música Yo recomiendo no moverlo Porque cuando el reproductor extrae las canciones Crea una carpeta y otra subcarpeta ¿Sale? Muy bien Ya que ya tenemos la configuración Nosotros Vamos a seleccionar las canciones Que deseemos copiar a la computadora En formato mp3 ¿De acuerdo? Si Después Ya nada más Le damos un clic en el botón Copiar de ese CD Y en este proceso Comienza copiando ese CD Automáticamente Lo que hace Lo que está haciendo Está generando una carpeta Con el nombre de CD Que en ese caso se llama Algo desconocido Con la fecha de hoy Y la hora Y todas las canciones En ese caso Solo seleccionamos dos Por cuestiones de tiempo Muchas veces Nosotros No conocemos Estas opciones De Windows Una vez que haya Terminado el proceso Copiado Nos van a lanzar Una ventana de vertencias En algunas ocasiones Cuando es la primera vez Que lo hacemos Nos lanza una ventana De De copiar CD Que si deseamos Agregar protección Le damos no agregar Y ya nomás estamos El proceso ¿De acuerdo? Bien Aquí ya terminó La copia de CD Sin embargo Cerramos el reproductor Música Y nos vamos Nosotros A La carpeta música Aquí tenemos Interprete desconocido Algún desconocido Y las canciones Que nosotros Copiamos ¿De acuerdo? Muy bien Básicamente Así es como Nosotros Traemos Las canciones De UCI Audio MP3 Muy bien Hasta la próxima Música Música